Vos me decís así, llevo 10 meses de ruptura, bueno, es mucho tiempo para una ruptura, porque te estás acercando al año, es muy difícil un retorno en esos términos, por eso yo siempre le pregunto a la gente cuánto tiempo de ruptura hay, si la gente dice, mire Rodrigo, hace un año y medio rompí con mi esposa, y yo lo veo difícil el retorno de pareja, por experiencia lo digo simplemente, sin que la persona me diga el nombre, me muestre la foto, simplemente hablo desde la experiencia, entonces 10 meses es mucho tiempo, entonces si vos decís, hoy voy a hablar con mi ex, ¿qué me aconseja? Bueno, no reproche, no reproches, no hablar de las cosas malas que han ocurrido entre ustedes, punto número uno, punto número dos, no hablar de sexo, sexo no va a arreglar nada, ni vas a soltar y sanar porque cojas dos horas con la persona, ni por coger dos horas vas a solucionar todo el, digamos, los 10 meses por lo menos de ruptura, y por ahí 3, 4 o 5 de crisis, no lo vas a arreglar con sexo, entonces el sexo lo que hace es tener dos horas fantásticas, pero después se termina todo más rápido, termina mal, o discute, no se desentiende, entonces no sexo, punto número 3, no hablar de amor, y entonces ¿qué hago, Rodrigo? Porque entonces voy y me paro como la momia frente a la persona, no, vos tenés que buscar hablar para mí, que es lo que yo siempre sugiero, de cosas divertidas que no tengan que ver con reproches, que no tengan que ver con cuestiones profundas, simplemente es un reencuentro, vamos a ver qué cosa podemos hacer para volver a sonreír, para volver a estar bien, pero sin ponerse el objetivo de no, le voy a dar un beso, le voy a decir que la amo, le voy a decir que pensé en ella, en él, sugerencia, empezá como un amigo, como una amiga, y a partir de ahí ves hacia dónde vas vos, ¿no? Es un consejo general, yo no conozco específicamente cómo es tu situación, ¿no? Porque si yo conociera más y vería que acá no hay nada que hacer, te diría, bueno, entonces ese encuentro hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo para sanar, y cómo se aprovecharía, bueno, yo creo que habría que, por ejemplo, ¿no? Si vos decís, me equivoqué y lastimé a la persona, fui infiel, bueno, sería una buena oportunidad para hacer un encuentro de sanación y decirle a la persona que lo sentís, o decirle a la persona que la perdonás si la persona reconoce haber cometido algún error con vos, sería un buen momento para decirle gracias, te deseo lo mejor, te suelto, te dejo ir, no sé, habrá que planificarlo, ¿no? Y si todavía puede haber algo, bueno, con más razón no hablar de sexo, no hablar de la relación, no hablar de reproches, y yo te hubiera dicho durante estos 10 meses hay que trabajar en vos, hay que buscar trabajar en lograr una mejor versión de uno mismo. Entonces te diría eso, ¿no? Entonces vos llegás a este momento del reencuentro y llegás en un punto vibratorio alto en la mejor versión de vos mismo. Ahora si vos me decís, llego al mes número 10 cruzado de brazo 10 meses, y bueno, y hay que hacer lo mejor que uno pueda, pero no apurarse, no apurarse, la clave yo creo que es no apurarse, volver a relacionarse de una manera amistosa, amable, si es que vos buscas por el lado el retorno de pareja, pero 10 meses es mucho, sinceramente, es mucho.